Creo que fue una reunión muy productiva, como ya lo dijo el presidente, pues nos tomó varias horas, casi cuatro horas o tres horas y media aproximadamente, conversar y exponer, porque se nos dio oportunidad a cada uno de los jefes de fracción de los seis partidos políticos, exponer cuáles eran los proyectos, 146 en total, que expusimos uno por uno, hablamos de cuál era por lo menos la temática central de cada uno de ellos, evidentemente sin entrar en detalle, pero sí encontramos coincidencias interesantes entre los partidos políticos, lo cual nos hace pensar que va a ser un periodo de sesiones extraordinarias muy productivo. Empezando porque se dio esta apertura, creo que es algo que demanda el pueblo de Costa Rica, que nos pongamos de acuerdo, y más allá de la potestad que todos sabemos que tiene el Poder Ejecutivo de convocar los proyectos que sean de su prioridad, creo que hoy debemos agradecer que el presidente, con su ministra de la Presidencia y con los demás miembros del Poder Ejecutivo que hoy se reunieron con nosotros, nos dieron esta oportunidad y nos mostraron una apertura total para que no sea una agenda exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que también nosotros hiciéramos nuestras propuestas. Una de las cosas clave que yo creo que se planteó también en esta reunión es, como ya bien lo dijo el presidente, esta es una dinámica de tres meses en las que pediremos otros proyectos de ley seguramente en el camino, en el que habrán convocatorias y desconvocatorias, pero que sobre todo para nosotros es muy importante que las comisiones tengan trabajo, no solo proyectos en el plenario, sino que las comisiones puedan hacer avanzar algunos proyectos para poder llevarlos a plenario precisamente y ojalá aprobarlos con prontitud. El punto es que encontramos grandes coincidencias en temas de reactivación económica, de reforma del Estado, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y en fin, creo que es una reunión que para iniciar un proceso de periodo de sesiones extraordinarias, por lo menos la considero sumamente productiva y que nos da una muy buena expectativa de lo que puede suceder en estos próximos tres meses. Si seguimos en esta dinámica, estoy seguro que los resultados al final de este periodo de sesiones extraordinarias serán muy positivos y muy satisfactorios para nosotros y para el pueblo de Costa Rica al final, que es lo más importante. Gracias. Gracias.